Hola, hola. Bueno, ahora te quiero hablar referente a lo que es el chocolate acá, por lo menos en el Perú, y el chocolate en Europa. Hay una palabra que he escuchado ahora que es paradójico. Paradójico quiere decir que es un absurdo prácticamente, ¿no? Entonces yo te digo, yo he tomado cursos, no sé si te he contado, a veces me gusta tener perfil bajo, pero tengo una pequeña empresa de lo que es chocolatería, yo he tomado muchos cursos, he tomado clases en empresas importantes acá en el Perú para que puedan venderme sus productos. Uno de ellos fue en Puratos, que lo encontré de casualidad yéndome a comprar chocolate y justo veo a una chica que daba cursos y me dice que ahí iban a explicar todo sobre el chocolate. Entonces a mí me pareció interesante y fui. Entonces me preguntan si yo sabía lo que era el cacao, cómo se usa y qué chocolates acá en Lima, en el Perú, en la mayoría de Sudamérica, pero hablo del Perú de lo que yo conozco. Entonces tenía cacao y yo le dije que bueno que todos, ¿no? Porque imagínense, tiene que ser Perú uno de los productores más grandes de cacao, obviamente que tenía que tener cacao. Y me dijo que no. Entonces ahora hay un tema con una empresa importante acá en el Perú, que antiguamente fue de un peruano, medio italiano, Donofrio, y ahora pertenece pues a Nestlé. Y cuando yo tomé este curso, por eso es que te explico lo del curso, cuando yo tomé el curso, me dijeron de que ninguno de esos chocolates tenía cacao. Y me puse a leer, ¿no? En las etiquetas y no decía nada. A lo mucho recién ahora están poniendo polvo de cacao. Imagínate, teniendo cacao en todas las formas le ponen el polvo del cacao. Entonces, cuando yo he tomado los cursos me dijeron es chocolate sucedáneo. Dicen que coser sucedáneo. Y ahora veo que están usando esa palabra para decir golosina. Porque sucedáneo es una palabra un poco difícil, ¿no? De poder entender, quizá, ¿no? Pero golosina es una palabra más fácil. Y bueno, el tema es que el cacao existe solamente, si tú ves el globo terráqueo, la parte del centro del mundo, donde está la línea ecuatorial, solamente en esa zona sale cacao porque ahí está pues el sol en una distancia perfecta para todo. Por eso es que Perú tiene tantas frutas y verduras tan diferentes. Mucha gente me dice, sí, pero en todos sitios hay limón, en todos sitios hay cebolla, en todos sitios hay papa. Claro, pero la forma donde le cae el sol a Perú, por eso que tiene diferentes variedades, otros sabores. Y en uno de ellos está el famoso cacao. Yo me fui al Museo del Cacao en Hamburgo, ahí tengo por ahí un video, voy a ver si lo encuentro y te lo pongo pues en arribita para que veas. Y hablan de Perú, hablan de Ecuador, hablan de Venezuela, de México y de la parte del África. Y si me olvido de algunos países, solamente los que están en la línea ecuatorial. El Perú está exactamente a unos mil kilómetros de la línea ecuatorial y ahí termina. Abajo de Perú, donde está Chile, donde está Argentina, no llega. Porque el sol de la línea ecuatorial cabe solamente hasta ahí. Entonces tenemos ese privilegio de ser productores de cacao. La selva de Perú está repleta de cacao. Y lo que más rabia me da es que nosotros no consumimos ese cacao. ¿Por qué? Porque lo compra Europa. Se lo lleva a toda Europa. Y entonces dicen que el chocolate más rico es el suizo, el chocolate más rico es el alemán, el belga. Pero todos están hechos de la misma forma. Con nuestro cacao, con el cacao de Perú, con el cacao de, como te repito, los países donde está la línea ecuatorial. Así que te quiero enseñar. Este es un chocolate alemán. Mira, si puedes leer acá. 73% de cacao. Imagínate, yo he visto chocolates hasta de 90 de cacao. Así que esta es una empresa alemana donde especifica pues todo. Lamentablemente en otros países no existe el cacao. Como te repito, se lo llevan. Este es otro chocolate también de la misma empresa. Y mira la cantidad de ingredientes que tiene. Entonces, te explico esto porque lamentablemente hemos estado engañados durante muchos años. Recién el Ministerio de Agricultura se pronuncia para poder hacer los análisis. Yo te digo, cuando yo he tomado este curso, ha sido hace más o menos 10 años. Yo ya sabía que el chocolate que nos venden no tiene cacao. Y si tiene, pues es en una parte mínima que no es la adecuada. Entonces, cuando yo iba al Museo del Cacao, me han enseñado todo el proceso cómo se hace el chocolate. Ahora, ¿por qué se lo llevan a Europa? Lamentablemente es que tiene unas máquinas. Tú sabes, Alemania hace pues los mejores autos. Ahora tiene esas máquinas para hacer chocolates. Lo tiene Bélgica, lo tiene Suiza. Entonces, es aparte del cacao, es la máquina. Son unas máquinas que procesan el cacao, que lo tuestan, que lo muelen, lo convierten en polvo. Lo convierten en manteca, mantequilla. Y de ahí lo siguen procesando. Después viene una máquina que se llama La Concha, que abre y cierra. Porque el chocolate necesita mucho aire y movimiento para que pueda fluir. Por eso que muchos pasteleros ponen el chocolate en un mármol. Y le dan, y le dan, y le dan aire. Hasta que son más o menos 30 minutos para que le dé ese brillo que sale del chocolate. Bueno, espero que te haya culturizado, que he mostrado lo que yo he vivido. Lo que yo sé respecto al chocolate. Así que, ya sabes, que el cacao viene de los países donde están dentro de la línea ecuatorial. Si tienes algún comentario, si tienes algo que aportar, yo de Mil Amores lo acepto para que podamos compartir. Y a la vez seguir culturizando a mucha gente. Yo te he dicho que esa es la idea de este canal. Que la gente aprenda cada día un poquito más. Y deje de estar viendo, pues, la televisión basura. También hay YouTube basura. Así que, si no estás suscrito, suscríbete. Reportera de Perú. Tenemos también Facebook. Así que cualquier indicación que tú quieras dar. Cualquier aporte del chocolate. ¿Qué más sabes? Lo puedes poner en la cajita de acá abajo. ¿Ok? Bueno, como siempre me despido de ti con un... Auf Wiedersehen. Tschüss.